Cizagueando por la vida y por la poesía Cizagueando por veredas en la poesía y en la vida Buscando novedades que seduzcan En las varianzas y los rumbos inciertos Buscando lo interesante y fascinado por lo distinto De allá para acá y de la ceca a la meca Desde hace ya unas 500 lunas esplendorosas Al compás de las estrellas en sus influjos En las mareas de mi pensamiento cuando bambolea Era cuando algunos caminos inexpertos Limpios de maleza, matojos y espinos Se abrían fácil y solos se despejaban Con la espontaneidad de lo nuevo Y la naturalidad de esos niños jugando Sin pensar en más allá Sorprendidos por el aire cuando silba O con el romper de una ola ante la impasible roca Y esos guardianes vigilantes del risco Las gariotas mientras ellos juegan desinhibidos Y callejeando por tertulias de tasca Y algunas traen sus consecuencias nefastas Cuando más de un camino arisco se cerraba Según ellos por meter las narices donde no me llamaban Claro, no les interesaba que la liebre se levantara Como cuando Sancho dijo Con la iglesia hemos topado Y otras escuadriñando por mis intimidades En esos espejos que no se casan ni con su padre Haciendo balances minuciosos de las situaciones Para hacer limpiezas por los adentros O luchando contra vacíos, silencios y soledades En recónditos recovecos que hacen prisionero Y hoy me siento un niño de párvulos Haciendo garabatos Sin ser capaz de veredear Ni por esos caminos inciertos Que me hacen disfrutar de la vida a poco precio Y esperando que las palabras nazcan fáciles En este papel en blanco que se me niega Tocados por esas estrellas que hacen magias Y simplemente me consienta recordar Historias nada más Javier Eguilas